Por primera vez en siete años España vuelve a crear empleo. La afiliación media a la seguridad social crece en 2014. 253.627 desempleados menos, su segundo descenso anual consecutivo y el mayor desde 1998. Hoy hay 253.627 parados registrados menos que hace un año. Y durante el año 2013 el paro había disminuido 147.000 personas, con lo que el descenso acumulado de estos dos últimos años supera a las 400.000 personas. Unos datos que según el gobierno evidencian la recuperación y animan a seguir trabajando. Menos paro y más empleo certifican que la recuperación en España se ha producido con creación de más de 400.000 empleos en el año 2014. Por tanto, 2014 es el año de la recuperación en España, recuperación con empleo que no se producía desde el año 2007 en nuestro país. Para el PSOE no es más que un parche, pues califican el empleo creado de ultratemporal. Los socialistas nos alegramos de los datos que hemos conocido esta mañana. De lo que no nos alegramos es de la realidad que hay detrás de todos estos datos estadísticos. Los socialistas no podemos alegrarnos del modelo de empleo que se está creando en nuestro país, del modelo de empleo que ha construido el Partido Popular con su reforma laboral. Un empleo que yo me atrevería a decir que es ultratemporal. Los sindicatos siguen la línea de los socialistas, el empleo creado es temporal y cada vez sigue aumentando más la precariedad laboral. La contratación en el mes de diciembre ha sido inferior a la del mes de noviembre. La contratación indefinida, concretamente, ha disminuido un 15%. Ha aumentado ligeramente la contratación temporal, pero llevando a que el 93% de los contratos son de carácter temporal. Por lo tanto, sigue aumentando la precariedad en el empleo. Nosotros, desde Comisiones Obreras, valoramos positivamente la reducción del desempleo y el aumento de la afiliación, pero pensamos que siguen siendo insuficientes. En términos interanuales, el régimen general de la seguridad social vio crecer el número de afiliados en 342.649 personas, mientras que el régimen especial de trabajadores autónomos aumentó la afiliación en 75.466 personas. Sobre todo, mayor número de afiliados a la seguridad social, menos paro y mayor número de autónomos, en definitiva, pues es bastante positivo para nosotros. Unos datos positivos para la COE que avalan un cambio de tendencia en el empleo. El retroceso del paro en diciembre es el segundo descenso mensual consecutivo, tras la bajada récord de 14.688 desempleados, registrada en noviembre.